Deciste lo que no le lamento No lograban vulnerar una coraza idiota Y con mi seguridad, ya en la miseria Fuimos por un fernet, juntos los tres Vos, yo y tu histeria Sin mucho más que hablar, nos despedimos Comprobé que ya era inútil extender ese partido Colgué los timbo y bajé la persiana Sin embargo, tu autoestima cascoteó mi ventana Sugerías necesitar mi delirio para ganar espacio Me mostré cual tipo tibio Empezó a inquietarte mi nueva conducta Pero caí derrotado por tus brotes de astucia Me regalaste vacaciones en tu alcoba Tras quedo esa idiotez de dormir con la congora Conocí los pechos más lindos del mundo Sobre gustos no hay nada escrito Pero sobre gustos ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Combinar inconstancia, inconsciencia y lealtad Es imposible dar un paseo Un día a tu cielo Un día a mi invierno Estoy seguro, compañero Y me juego mi alma loca Que no debe existir boca Como está en el mundo entero No, 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 no Gracias.